...al departamento de Rancho, estuve aquí con él, con el grupo Dinamar, estuvimos allá con usted desde el norte que tuve el placer de ser el presentador de este gran espectáculo y una vez más tenemos el gusto de estar en su tierra, señor alcalde Román Ruiz, muy buenas tardes Gracias, bienvenidos todos, gracias a Dios por un día más y por una feria más con ustedes estos esfuerzos que hacemos nosotros no son para nosotros, porque no los disfrutamos, los disfrutamos ustedes, aunque ustedes pagan y les pedimos disculpas porque queremos atenderlos a todos les voy a pedir a los que están arriba, si se quieren bajar por...